Soy Jaime Antonio de la Torre Obregón, soy coordinador de Extracción Pesquera de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto del Ministerio de la Producción. Y hoy vamos a empezar a exponer y a poder dar luces acerca de los requisitos de la expedición de permisos y certificados CITES para especies capturadas en medio silvestre. Antes de poder entrar de lleno a los requisitos que necesitamos para poder nosotros expedir documentación referente a la Convención CITES, tenemos que saber ciertos parámetros acerca de lo que es la Convención CITES. Esta es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, conocida como la CITES. Este es un acuerdo internacional concertado bajo adhesión voluntaria entre países. Además, la CITES está constituida por miembros que son conocidos como partes, los que tienen la obligación de aplicar los lineamientos de comercialización de las especies que establece la CITES. Y, bueno, además tenemos de que la Convención CITES tiene como finalidad mantener la sostenibilidad de las especies de fauna y flora silvestre, de tal forma que el comercio internacional de estas no constituya una amenaza para su supervivencia. No busca poder cuidar las poblaciones tanto de fauna como de flora silvestre. Además, tenemos de que esta Convención CITES es un acuerdo internacional donde los estados se adhieren voluntariamente y son jurídicamente vinculantes. Esta Convención surge con el afán de proteger la explotación excesiva de especies de la vida silvestre, con la aplicación de regulaciones comunes entre los países que son parte. Además, la CITES pretende evitar la extinción y garantizar el manejo sostenible de las especies de flora y fauna silvestre que se encuentran sometidas al comercio internacional. Como veremos más adelante, la Convención CITES no busca restringir el comercio, sino regularlo. Este acuerdo ha sido firmado en Washington en marzo de 1973 y a la fecha existen 183 partes. Sus disposiciones legalmente vinculantes combinan la gestión basada en la ciencia y las reglas comerciales. Está respaldado por sistemas de permisos y cupos, controles comerciales y mecanismos efectivos de cumplimiento. Y además está dirigido a lograr objetivos tangibles de conservación y uso sostenible. Les mencioné que la Convención CITES estaba conformada por 183 países partes, de la cual el Perú también forma parte. ¿Cuál es el objetivo, la finalidad y la misión de la Convención CITES? El objetivo es garantizar que el comercio de las especies incluidas en los apéndices sea sostenible, sea legal y sea atrasable. Dentro de la finalidad podemos mencionar que tiene como fin velar por el comercio internacional de animales y plantas silvestres para que esto no constituya una amenaza para su supervivencia. Y dentro de las misiones que encontramos con la Convención CITES es que se conserve la diversidad biológica, se contribuye al uso sostenible y que se asegure que la fauna y flora silvestre sometidas al comercio internacional no se exploten de manera insostenible. ¿Cuáles son los principios de la Convención CITES? La legalidad, la sostenibilidad y la trazabilidad. Dentro de la legalidad podemos ver que algunas directrices que esta tiene son el origen y la adquisición y la duración de validez. Dentro de la sostenibilidad, bueno, un medio o un insumo que se utiliza son los dictámenes de extracción no perjudicial que veremos más adelante de quién lo expide. Y la trazabilidad son los datos del comercio y detalles de la transacción, ¿no? Para poder nosotros comercializar especies que se encuentran protegidas en la Convención CITES necesitamos de un instrumento que es el permiso y o certificado CITES, ¿no? Este instrumento es clave para la regulación del comercio. Y bueno, tenemos aquí que mencionar que la aduana desempeña un papel fundamental en el control de la legalidad y la trazabilidad del comercio CITES, ¿no? No se puede comercializar a nivel internacional especies protegidas por la Convención CITES si es que antes no se cuenta con un permiso o un certificado CITES, ¿no?, emitido por las autoridades competentes. ¿Cómo funciona, no? La Convención CITES establece a nivel internacional el marco jurídico y mecanismos procedimentales comunes para prevenir el intercambio comercial e internacional de especies amenazadas y para una regulación efectiva del comercio internacional de productos y derivados de fauna y flora silvestre a través de resoluciones y decisiones. Tenemos que tener muy presente que también dentro de lo que se protege están los productos y derivados, ¿no?, subproductos también. La conferencia de las partes adopta resoluciones y decisiones, ¿no?, que nos ayudan a orientar la interpretación de la Convención y nos ayuda también a dirigir sus actividades, además de los comités permanentes y de la Secretaría. Se requiere una legislación nacional para aplicar la Convención. Veremos más adelante cuál es la regulación a nivel del territorio nacional sobre la aplicación de la Convención CITES. Y además podemos mencionar que la CITES es una herramienta poderosa, ¿no?, para lograr una regulación constante del comercio de especies silvestres para su conservación y su uso sustentivo. ¿Cómo funciona la CITES en el Perú? Bueno, cada país tiene una autoridad administrativa y una autoridad científica, ¿no? Esto lo designa cada país que es parte de la Convención. Las autoridades administrativas son los responsables de los aspectos administrativos de la Convención CITES. Entre otros, otorgar la documentación CITES, los permisos y certificados de origen CITES. Y las autoridades científicas son los responsables de asesorar a la autoridad administrativa, ¿no?, acerca de los dictámenes de extracción no perjudicial y otros aspectos científicos de la aplicación. Y además nos brinda un asesoramiento del comercio sobre la situación de las especies, ¿no? Es nuestro ente científico para la expedición de documentación vinculada a la Convención CITES. Dentro de los apéndices de la Convención CITES, tenemos de que estas especies se encuentran amparadas, ¿no?, según el grado de protección. En el apéndice 1 se encuentran las especies de peligro de extinción, ¿no?, donde la CITES prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se realiza con fines no comerciales. Estos casos son muy puntuales y casi no se han dado a nivel del territorio nacional en lo que es recursos hidrobiológicos, ¿no? En el apéndice 2 se encuentran las especies que no están necesariamente amenazadas, ¿no?, de extinción, pero que podrían llegar a estarlo a menos de que no se controle estrictamente su comercio, ¿no? Dentro de estas especies se encuentran los tiburones y los caballitos de mar. Y dentro del apéndice 3 de la Convención CITES de las especies que se encuentran reguladas en este apéndice, se encuentran aquellas especies que están incluidas a solicitud de una de las partes que ya reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar que la explotación es sostenible o ilegal de las mismas, ¿no? Dentro de estas especies tenemos a las rayas amazónicas, que fueron incluidas por los países de Colombia y Brasil en el 2017, que más adelante comentaremos. Las CITES en el Perú y, bueno, básicamente las autoridades administrativas, tenemos de que el Ministerio de la Producción es la autoridad administrativa CITES para recursos hidrobiológicos, toda vez de que el CERFOR es la autoridad administrativa también, pero para recursos de fauna y flora silvestre, ¿no?, diferentes a los recursos hidrobiológicos. Dentro del Ministerio de la Producción existen dos direcciones generales que se encargan de la evaluación y de la emisión de documentación vinculada a la Convención CITES. La Dirección General de Acuicultura y la Dirección General de Pesca para Consumo, no directo o indirecto, a la cual yo represento, ¿no? La Dirección General de Acuicultura expide documentación CITES para aquellas especies que han sido criadas en cultivo, ¿no? Por ejemplo, el PAICH, documentación CITES para aquellas especies, que es básicamente, o entre otras, el PAICHE que ha sido criada, pues, en medios de cautiverio. Y nuestra Dirección, que es la Dirección General de Pesca para Consumo Humano, directo o indirecto, que emite la documentación CITES vinculada a todas especies que hayan sido extraídas en medio natural, ¿no?, o en medio silvestre. Nuestro marco normativo, ¿no?, nuestro texto madre es el texto de la Convención CITES, ¿no? Además, tenemos de que, mediante el Decreto Supremo 030-2005, que fue modificado en el 2008 por el DS-001 del Minam, se aprobó un reglamento para la implementación de la Convención CITES en el Perú. Son las documentaciones que nos sirven de guía para la expedición de documentación vinculada a la Convención. Así tenemos, además de que el Ministerio de la Producción es la autoridad administrativa CITES, como lo mencioné, para los especímenes de especies hidrobiológicas marinas y continentales incluidas. Esto está contemplado en el artículo 14 del referido Decreto Supremo 030-2005 y modificatorios. Y dentro del rol del mismo Ministerio de la Producción tenemos de que la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo o Indirecto es la encargada de expedir, de negar o revocar los permisos o certificados de exportación, importación o reexportación de especies hidrobiológicas en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, las CITES, conforme a la normatividad vigente y en coordinación con las autoridades nacionales competentes. Bueno, vamos a recordar aquí de que la Convención CITES regula el comercio únicamente de las especies que se encuentran bajo el amparo de dicha convención. Y para ello se han establecido las categorías o apéndices de acuerdo al grado de protección, como les mencioné, que cada especie requiera. En ese sentido tenemos, bueno, básicamente, y lo que mayormente se exporta, hemos expuesto las especies o algunas especies que se encuentran en el apéndice 2, ¿no? Estas especies, como les mencioné, incluyen a aquellas que no necesariamente se encuentran en peligro de extinción, pero su comercio debe ser monitoreado a efectos de evitar el aprovechamiento insostenible. Y bueno, la adhesión se da en el marco de la Conferencia de las Partes, que es una reunión que se lleva cada 2 años con todas las partes de la Convención CITES, y con el debido sustento técnico y científico, ¿no? La última especie que ha sido incluida, por ejemplo, en los apéndices de la Convención CITES, fue el 26 de diciembre del 2019, con la inclusión de la especie de tiburón diamante, que es el Isurus oxirrincus, que fue incluida en estos apéndices, toda vez de que la población se estaba viendo diezmada por el comercio excesivo de la referida especie, ¿no? Bueno, el texto madre de la Convención CITES, que regula la exportación de especies que se encuentran en el apéndice 2, nos indican de que la exportación de cualquier espécimen de una especie que se encuentre incluida en el apéndice 2 requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de exportación, el cual únicamente se concederá una vez satisfechos los siguientes requisitos. Bueno, entonces tenemos claro que para la comercialización internacional de estas especies que implican productos o subproductos, para el tema específico, por ejemplo, tiburones, que podría ser cuerpo de tiburón, aletas de tiburón, ¿no? Se necesita de un permiso de exportación. Y para poder nosotros expedir determinados, determinado permiso de exportación, necesitamos cumplir también con estos requisitos. Que la autoridad científica del estado de exportación haya manifestado que esa exportación no perjudicará la supervivencia de esa especie. Para el Perú, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente hace una evaluación científica acerca de las poblaciones de las especies que se pretenden exportar y con el visto bueno de que el comercio de esta especie no va a perjudicar la supervivencia de la población, emite un dictamen de extracción no perjudicial indicando que se puede exportar determinada cantidad de especímenes, troncos o en su efecto, aletas de tiburón para que se pueda comercializar, ¿no? Además, tenemos de que una autoridad administrativa del estado de exportación haya verificado que el especímen no fue obtenido en contravención a la legislación vigente de dicho estado sobre la protección de fauna y sugares silvestres, ¿no? Este requisito nos trae a colación acerca de la trazabilidad de cómo es que eso que se pretende exportar ha llegado a manos del exportador, ¿no? Y además tenemos otro requisito que es que una autoridad administrativa del estado de exportación haya verificado que todo especímen vivo será condicionado y transportado de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de heridas deterioran su salud o maltrato. Esto es aplicado para especies que se encuentran vivas y que se pretenden comercializar. Dentro de los requisitos para la expedición de permisos o certificados de exportación o reexportación, de importación, despedidas hidrobiológicas amenazadas que se encuentran comprendidas en la Convención CITES, tenemos la solicitud dirigida a la Dirección General de Pesca para consumo humano de directo e indirecto y para el caso puntual de la exportación solicitamos además un certificado de identificación de los especímenes firmado por un biólogo colegiado especialista en taxonomía, ¿ya? En el caso de la importación, que eso es un tema de que es lo que ingresa al Perú, nosotros solicitamos un permiso de exportación porque para poder comercializar, como les comenté, una especie protegida dentro de la Convención CITES se requiere de que un país haya expedido un permiso de exportación. Entonces, si está viniendo una especie y que pretende ser ingresada al territorio nacional, se le solicita el permiso de exportación del país de donde viene determinada especie, ¿no? Y en caso de la reexportación se solicita una copia del certificado de importación y ¿qué es una reexportación? Para que lo puedan entender, la reexportación es un permiso, a ver, ¿cómo se los puedo ejemplificar para que les sea más fácil? Ah, perfecto. Viene en determinada cantidad de troncos de tiburón a territorio nacional del país brasileño, por ejemplo. Nosotros expedimos un permiso de importación, pero esas especies no se van a quedar en territorio nacional sino se van a ir a otro país. Entonces, ese país, perdón, esa persona que importó determinadas especies solicita aquí un certificado de reexportación, ¿no? Ya no un permiso de exportación porque esas especies no han sido, no son de territorio nacional, sino que vienen de otro país. Ahí es cuando emitimos un certificado de reexportación. Bueno, dentro de los apéndices 3 de la Convención CITES, como se mencionó, ¿no? Aquí se incluyen especies donde las partes han manifestado que se encuentran sometidas a reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de prevenir o restringir su exportación y que necesitan la cooperación de los demás países, ¿no? Para el control de su comercio. Para el caso específico de las rayas amazónicas, en el 2017, el país de Colombia y además el país brasileño, incluyeron dentro de este apéndice algunas rayas amazónicas, toda vez de que las poblaciones que ellos tenían en su cuenca amazónica se estaba viendo diezmada, ¿no? Y ellos, al poder incluir estas especies dentro de los apéndices de la Convención CITES, los países que son parte y forman también parte de la Convención CITES, expiden unos certificados de origen que nos sirve o nos hace ver de que esas especies no han sido capturadas ahí en territorio colombiano o brasileño, ¿no? Dentro del artículo 5 de la Convención CITES, que es nuestro texto madre, como les he comentado, tenemos de que la exportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el apéndice 3 procedente de un estado que lo hubiera incluido en dicho apéndice, es decir, por ejemplo, para el caso específico Colombia y Brasil, requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de exportación. Es decir, para aquel país que incluyó a la especie, efectivamente, ellos sí necesitan expedir un permiso de exportación, el cual únicamente se concederá una vez satisfechos los siguientes requisitos. Que una autoridad administrativa del estado de exportación haya verificado que el espécimen no fue obtenido en contravención a la legislación vigente de dicho estado sobre la protección de su fauna y flora y que una autoridad administrativa del estado de exportación haya verificado que todo espécimen vivo será acondicionado y transportado de manera que se reduzca el mínimo de riesgo de sus heridas, deterioro en su salud o maltrato. Dentro de los requisitos que nosotros tenemos para la expedición de certificados de origen de rayas amazónicas, que son especies incluidas en el apéndice 3, tenemos la solicitud dirigida a la Dirección General de Pesca para consumo humano directo o indirecto que tiene el carácter de declaración jurada, así también tenemos una copia del certificado de procedencia emitido por la Dirección Regional de Producción. La incidencia nos indica y de acuerdo a la documentación que se ha expedido en estos últimos 2 o 3 años, de que la mayoría de rayas amazónicas vienen de la dirección de Loreto, de la cuenca amazónica. Es por eso que la Dirección Regional de Producción de Loreto es la que también expide con frecuencia esta documentación, que es requisito previo. Así también tenemos la copia original de la constancia de extracción de conforme a la legislación nacional vigente, emitida también por las direpros, y una declaración jurada de que las especies serán acondicionadas y transportadas de manera que se reduzca el mínimo del riesgo de las heridas, deterioro de su salud o maltrato. Aquí quiero comentarles además de que a través de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización, que trabaja de la mano también con las demás direcciones generales y en pos de cautelar estos requisitos, hace verificaciones tanto a la salida de los gobiernos regionales, en este caso Loreto, y cuando también estas especies van a ser exportadas al extranjero. Bueno, los permisos y certificados CITES, como les mencioné, es el requisito esencial para la comercialización de todas estas especies que se encuentran protegidas dentro de la Convención. El comercio de todo espécimen de una especie incluida en sus apéndices requiere la previa concesión y presentación del documento correspondiente, sea para especies incluidas en el apéndice 1, 2 o 3. Como les mencioné, la Convención CITES tiene resoluciones y decisiones que nos ayudan a poder desarrollar las directrices generales que la Convención CITES ha implementado. Es así que tenemos una resolución de la conferencia de las partes que nos habla acerca de los permisos y certificados en específico y donde nos mencionan que la expedición de permisos y certificados constituyen un sistema de certificación para garantizar que el comercio no es perjudicial para la supervivencia de las especies incluidas en los apéndices. Y además, los datos consignados en los permisos y certificados CITES deben de brindar la mayor información tanto para la exportación como para la importación a fin de poder comprobar si los especímenes concuerdan con lo mencionado en el documento. Así también podemos mencionar de que a efectos de llevar un control exhaustivo de todo lo que se comercializa a nivel internacional es que se hace un informe anual de todos los países que son miembros de la convención CITES y que se remite allá a la secretaría para que tengan la verificación de todo lo exportado. A nivel nacional se hace una base de datos que es en conjunto con el CERFOR a fin de que se pueda remitir esta información de todos los permisos expedidos en el año anterior. Este año estamos preparando ya el informe del año 2020 de toda la documentación expedida a efectos de que se pueda hacer una verificación acerca de las poblaciones y acerca de todo lo comercializado durante el año anterior. Este es un modelo de permiso certificado es un modelo universal que tiene unas directrices como les mencioné también universales y que son requisitos necesarios son requisitos obligatorios para poder comercializar especies que se encuentran protegidas dentro de la convención. Este modelo de permiso certificado tiene siempre el membrete de la convención CITES dentro de aquí lo hemos podido ejemplificar es el título completo y el optipo de la convención. Dentro de ese recuadro subrayado con rojo podemos ver que ahí se indica el nombre y la dirección completa de la autoridad administrativa expedidora en este caso para el Perú y para recursos hidrobiológicos que han sido capturados en medio silvestre se encuentra el ministro de la producción y en específico la dirección general de pesca para consumo humano directo e indirecto. Aquí tenemos la numeración del permiso certificado que es una numeración en correlativo para todos los permisos que se puedan expedir. Dentro de esos recuadros nosotros podemos indicar de que aquí se consigna el nombre y la dirección completa del exportador y del importador. Para poder comercializar esta especie necesariamente tenemos que tener estas especies necesitamos tener el nombre de ambos. Dentro de este recuadro nosotros aquí indicamos cuál es el propósito de la transacción. Lo que usualmente se ha visto en la práctica es de que todo ha sido o todo eso o todo propósito de la transacción es con fines comerciales. Asimismo tenemos estos pequeños recuadros donde se consigna el nombre científico de la especie a que pertenecen los especímenes. Bueno, los especímenes para que puedan tenerlo presente son cualquier parte o derivado de la especie en particular. Por ejemplo, de una de un paiche, supongamos, la especie es el paiche en conjunto y los especímenes pueden ser las correas creadas con cuero de paiche, pueden ser los dientes del paiche o pueden ser la carne del paiche, todos productos derivados de una especie protegida dentro de la convención se llama especímenes. Y además, bueno, aquí consignamos el nombre científico de la especie que es un nombre universal para todo el mundo. Lo que puede variar sí es el nombre común. En algunos países determinada especie puede tener diferente nombre común, sin embargo, el nombre que nunca varía es el nombre científico. Aquí tenemos también la descripción de los especímenes y qué es lo que estamos exportando, qué es lo que estamos comercializando, si fuese el caso de aletas o de cuerpo fresco, ahí se indica en específico qué es lo que se pretende exportar, se hace la precisión. Aquí también tenemos dentro de estos recuadros, dentro de este modelo de permiso certificado, indicamos el apéndice de la especie a la cual se está pretendiendo comercializar, el origen de los especímenes, para el caso en particular es de medio silvestre, y el número de especímenes y la unidad de medida empleada. Esta unidad de medida empleada es una unidad de medida específica para lo que se pretende exportar, para el caso de cuerpos, de aletas, la unidad de medida preferida son los kilogramos. Para el caso de individuos completos, como son las radias amazónicas, se cuentan por unidades. como les mencioné, aquí se pone el origen de los especímenes dentro de estas directrices que se encuentran dentro de los permisos certificados, y tenemos de que la B doble es, seguramente lo verán en algunos documentos que alguno de ustedes ha solicitado, es de origen silvestre, aquí también indicamos el transporte de los especímenes, la declaración, aquí nosotros indicamos algunas descripciones específicas de este documento expedido, si se trata de un permiso de exportación, si se trata de un certificado de origen, si tiene si tiene alguna restricción o algún tema en particular, se talla aquí. En este recuadro azul va la fecha de expedición, ¿no? En la parte inferior va la fecha de expedición del documento CITES, y en la parte superior va la fecha de caducidad, ¿no? Aquí les puedo comentar de que la regla de la convención CITES aplicable a todas las partes es de que los permisos de exportación, los certificados de re-exportación y los certificados de origen, que hacen las veces de un permiso de exportación, ¿no? Tienen una validez máxima de seis meses de duración. Así también podemos mencionar que el permiso de importación, que es lo que ingresa a territorio nacional, tiene una validez máxima de doce meses, es decir, si hoy, 18 de agosto del 2021, expedimos un permiso de importación, ¿no? Tiene una duración máxima hasta el 17, o bueno, 18 de agosto del 2022. Dentro de estos dos casilleros que son importantes, cada autoridad administrativa tiene unos stickers de seguridad, ¿no? Donde se indica determinada numeración, ¿no? Y esta certificación, este ticket de seguridad debe coincidir con la parte, con el recuadro azul en la parte superior, ¿no? Esto también, y toda vez de que se tratan de especímenes o de especies que se encuentran vulneradas por su comercio sirve de un medio de seguridad adicional, ¿no? Para la expedición de documentación vinculada a la Convención CITES. En esta parte inferior, y que es muy importante, les comento de que, por ejemplo, la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo o Indirecto otorgó un certificado de origen para 50 especies, 50 rayas amazónicas, determinada raya amazónica. Bueno, cuando esta especie va a ser exportada, ¿ya? Nuestro, nuestra, nuestro ente que hace la supervisión y fiscalización es la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Pesca y Acuacultura. Es decir, que ellos al momento se encuentran en todos los puntos de salida que existen a nivel del territorio nacional, verifican que lo autorizado es lo que está saliendo a exportarse y ellos hacen una verificación, una certificación llenando los datos correspondientes, ¿no? Aquí debemos de precisar que no puede salir más de lo autorizado. Si, por ejemplo, se ha autorizado para que salgan 10 rayas amazónicas pueden salir 10 rayas amazónicas o menos, pero nunca más, ¿no? Es ahí donde en los puntos de control la Dirección General de Supervisión y Fiscalización hace estas supervisiones de lo que la Dirección General de Pesca para comprar mano directo o indirecto y también la Dirección General de Agricultura expiden y puedan certificar o verificar. ¿No? Y bueno, aquí les quiero mencionar algo importante y que se ha traído a colación es de que las CITES y esto debemos de tenerlos todos en claro, no restringe el comercio de las especies. Las CITES o la Convención CITES busca regular el comercio interior, el comercio, perdón, de especies que se encuentran protegidas en los apéndices de la Convención. Y bueno, esto ha sido un breve repaso de lo que son los apéndices en la Convención CITES una manera general de ver estas especies que se encuentran protegidas y seguramente quedo ante alguna posible pregunta, duda que puedan tener. Muchísimas gracias. A ver, Jaime, veamos la primera pregunta. ¿Qué especies son las menos complicadas de exportar para países del sudeste asiático? Menos complicadas, no sé si es el término quizás, pero las que tienen menos requisitos para poder exportar, bueno, por ejemplo, a nivel de recursos hidrobiológicos, tenemos aquellas especies que no se encuentran dentro de la Convención CITES. En específico, por ejemplo, el tiburón azul todavía no se encuentra dentro de los apéndices de la Convención y es lo que usualmente se exporta para esa zona del planeta. ¿Cuál es el rol de las CITES en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS del 2030? Las CITES nos da determinadas directrices, nos da determinada reglamentación a fin de que nosotros tengamos dentro de estos objetivos poder cautelar a aquellas especies que podrían ver diezmada de la población de estas por su comercio excesivo. Lo que busca es poder regular este comercio a fin de que estas especies que se encuentran protegidas por esta convención no desaparezcan de la faz de la tierra. ¿Qué nos podría comentar respecto a la pesca artesanal? La pesca artesanal juega un papel importante muchas embarcaciones artesanales son las que capturan entre otras especies que se encuentran protegidas dentro de la convención. Es así que a nivel del territorio nacional existen 44 puntos de desembarque autorizados para el recurso tiburón. Es decir, que en esos 44 puntos se encuentran los supervisores de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización verificando qué es lo que se está desembarcando si cumple con las reglamentaciones y expide para esto un certificado de desembarque de tiburón para comenzar con la trazabilidad de estas especies que se encuentran protegidas por la convención. ¿Hay talleres o seminarios donde nos enseñen a llenar el certificado de CITES? Los certificados CITES lo llena la autoridad administrativa lo llena la entidad encargada de emitir esta documentación ¿no? esta documentación se llena justamente a solicitud de los administrados de los solicitantes ¿no? donde se le requiere determinada información que es lo que se pretende exportar cuánto es lo que se pretende exportar a dónde se pretende exportar ¿no? y una vez que se evalúa todos estos requisitos nosotros somos los que hacemos el llenado de esta documentación ¿no? y ya con esa documentación en físico es lo que ellos realizan pues las transacciones o el comercio de estas especies que se encuentran protegidas ¿las certificaciones se pueden tramitar a través de la BUSE? Ah es una pregunta muy muy importante este para es para las especies que se encuentran en cautiverio que es la Dirección General de Agricultura si se realiza a través de la BUSE ¿no? para especies de medio silvestre y que es documentación expedida por la Dirección General de Pesca para consumo humano directo e indirecto se están realizando las coordinaciones para que estos procedimientos puedan ser ingresados por la BUSE de esta manera puedo indicar que lo que se viene haciendo es recibiendo la documentación por la plataforma virtual del Ministerio de la Producción como una solicitud que es ingresada y derivada luego a la Dirección General de Pesca para que esta sea evaluada ¿no? ¿Cuál es el costo de este certificado CITES? Es importante mencionarlo de que para que se pueda expedir una documentación o un certificado CITES a través de esta simplificación administrativa que hubo en este último tiempo el costo es cero ¿no? Naturalmente no hay ningún costo para la expedición de documentación CITES ¿Algún comentario con respecto a algún tipo de especie muy peculiar dentro de la experiencia de recepcionar estos certificados que tú puedas comentarnos como alguna experiencia muy peculiar muy particular A ver les comento que estas especies al estar protegidas dentro de la convención requieren un cuidado minucioso una verificación minuciosa de la documentación una verificación minuciosa de la documentación que se expide ¿no? Es por eso de que nosotros tratamos de mantener comunicación con otras autoridades de otros países para que se pueda cruzar información y no se vaya a filtrar algún tipo de documentación ajena a la expedida por las autoridades administrativas ¿no? como buena práctica nosotros hemos logrado una comunicación fluida por ejemplo con Singapur que es un país a donde se exporta bastante subproductos de tiburón y además también tenemos una comunicación bastante fluida con el Ecuador con la autoridad administrativa del Ecuador que es la encargada de emitir documentación CITES a fin de cruzar información de verificar qué es lo que ellos están expidiendo para nosotros emitir la documentación adecuada ¿no? Es un día a día es bastante complejo delicado pero muy bonito porque el fin de la CITES como les mencioné es cautelar por la cautelar por la supervivencia de estas especies que lamentablemente por el por cosas ajenas a ellas a estas especies su población se ha visto bastante diezmada ¿no? ¿Cuáles son esas sanciones que se aplican por la incautación de especies de las CITES? A ver hemos tenido y bueno seguramente en particular la Dirección General de Supervisión y Fiscalización también de la mano con la FEMA que es la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y con las aduanas o la ZONAR que está haciendo un trabajo importante han hecho seguramente confiscaciones de especies que no han sido declaradas y que quizás han pretendido exportarse ¿no? en en particular les comento por ejemplo los caballitos de mar los caballitos de mar por ejemplo es una especie que se encuentra protegida por la convención CITES ¿no? se encuentra dentro del apéndice 2 y al encontrarse dentro del apéndice 2 podría pues poder regularse su comercio sin embargo en territorio nacional ya con normativa nacional nosotros tenemos restringido ¿no? el comercio de caballitos de mar es decir que nosotros no podríamos exportar este tipo de especie ¿no? si bien es cierto está regulada por nuestro texto madre ¿no? pero nuestra normativa nacional autónoma de la convención CITES ha restringido más aún el comercio incluso a nivel interno de esta especie ¿no? y bueno cuando existen confiscaciones cuando existe algún decomiso de especies que han sido o han pretendido ser comercializadas o exportadas sin la documentación correspondiente y han sido detectadas por los órganos correspondientes llámese aduanas llámese la dirección general de superacción y fiscalización y sanción o llámese la misma FEMA muchas veces hacen operaciones operativos en conjunto bueno lo que corresponde seguramente es que la dirección general de superación y fiscalización de acuerdo a su tabla de sanciones empezará con algún trámite de procedimiento administrativo sancionador quizás las aduanas hagan alguna paralización confiscación y lo mismo la FEMA ¿no? algún delito de tráfico de tráfico silvestre de vida tráfico de flora y fauna silvestre no reglamentada ya han habido muchos casos de ello y lo bueno es que de manera conjunta se cruza información incluso con nosotros para ver si efectivamente esas personas que por ahí se han encontrado exportando han presentado tienen alguna documentación presentada y muchas veces lamentablemente se ha visto que hay personas escrupulosas que hacen caso omiso a estas directrices que la convención CITES pues nos ha nos ha puesto si la especie del caballito de mar está prohibida su exportación ¿dónde puedo revisar la lista de otras especies? oh ya está bien este las especies que se encuentran protegidas dentro de la convención CITES las podemos encontrar dentro justamente de un aplicativo que la convención CITES ha puesto a disposición y la voy a poner en el chat quizás para que ustedes puedan compartirla y puedan verificar ¿no? qué especies se encuentran protegidas desde cuándo y cómo se llama y en qué apéndices se encuentran ¿no? es una página bastante amigable donde ahí podemos verificar qué especies se encuentran protegidas y qué especies no se encuentran protegidas recomendaciones finales antes de terminar Jaime hay especies el Perú al ser un país con bastantes recursos no solamente hidrobiológicos también de flora y fauna silvestre hay muchos recursos que se encuentran protegidos y que es importante cautelar cautelar su supervivencia porque lamentablemente poblaciones grandes de especies se encuentran diezmadas está en nosotros poder concientizar a demás personas a efectos de que estas poblaciones de especies que se encuentran protegidas y las no protegidas no se vean vulneradas y no se vean desaparecidas desde la faz de la tierra que se encuentran las las